Muy buenos días, muy buenos días amigos radioaficionados de la República Mexicana. Antes que nada, una sincera disculpa porque nuevamente me ocurrió un problema con mi equipo que no sale con mucha potencia. Esto no sé cuánto tiempo puede durar. Lo lamento muchísimo. Este es el boletín número 17 de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores correspondiente al domingo 23 de abril. También se retransmite por el Club de Radio Experimentadores de Baja California en Tijuana. Escríbete los miércoles a las 17 horas tiempo del Pacífico por el sistema de arrepentidoras del club y también por el reflector del canal 6. Repito, en este momento se está transmitiendo el boletín por Facebook Radio Aficionados XC. Y después de terminado el boletín, unos minutos después, en forma diferida a través de boletín dominical. Este colega confirma sus contactos en forma directa por el buro o por el sistema LOTU. La correspondencia a favor de enviarla a FMRE, apartado ARAB 07, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente es XC1, SierraBaiDelta, arroba fmre.mx. La página de internet, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, fmre.mx. Todo listo, vamos a ver principio con el boletín en sintonía con el informe del buro. Nos informa el responsable del buro, Eduardo Gutiérrez, que en su visita al apartado postal 907 se encontró la revista RATCOM de la Sociedad de Radio de Gran Bretaña, así como la invitación al evento JUT in the Air, Juventud en el Aire. Le recuerdo el correo electrónico es qslboreau, arroba fmre.mx. Nos solicita Lalo Gutiérrez recordarles que existe un reglamento del juez celebro que contiene conocer y que se encuentra en la página de la federación. Después de una pausa vamos a dar principio con el editorial. En el editorial que nos envía David Zagún, XO, NOS, Sierra, May, Delta. Buenos días a todos los radioaficionados, radioescuchas y amigos en general. El pasado 18 de abril se celebró el Día Internacional del Radioaficionado que conmemora la Fundación de la IARU, que en 1925 se constituyó como la Organización de Protección y Desarrollo de la Radioafición en el ámbito mundial. Como lo adelantamos la semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió celebrar esta fecha con la radioafición mexicana a través del conversatorio Las Radioaficiones e Importancia en Tareas de Emergencia en sus instalaciones de la Ciudad de México. Durante toda la mañana pudimos escuchar las participaciones de varios colegas que dieron cuenta de la vigorosa actividad que han realizado y realizan los radioaficionados mexicanos. Durante todo el encuentro contamos con la presencia del Maestro Javier Juárez Mojica Comisionado Presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de diversos comisionados funcionarios del IFT que pudieron enterarse de primera mano de las actividades que hoy realizamos los radioaficionados. Durante la inauguración además se contó con la presencia del diputado Luis Alberto Mendoza Asevero Presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Escuchamos el interesante mensaje de Víctor Pinilla, quizá no Víctor Papa, director del Área C de la Región 2 de IARU, que en una espléndida intervención puso en contexto la importancia de las efemérides, de la efemérides del IARU y de sus sociedades miembros en la defensa y promoción de nuestra actividad desde hace casi 100 años. Fue motivo recordar la historia de los primeros radioaficionados mexicanos, como don Julio Prieto, como el ingeniero Castro Herrera, de la Liga Mexicana de Radio Experimentadores, en una excelente crónica que expuso Memo Núñez XC1 Noviembre Japón, ex presidente de la Federación, así como de la importante labor que realizaron los radioaficionados, el apoyo a las comunicaciones de emergencia en aquel lamentable terremoto de 1985. Conocimos los testimonios de viejos radioaficionados protagonistas de aquellos hechos, como Rafael Juri, Víctor Keller, X1 Radio Kilo, y de nuestro comisario Juan Téllez XC2 Sierra India. También se expusieron las actividades de la Red Nacional de Emergencia y lo que reiteradamente nos comenta su director, Sian Aguirre, que hizo no alfa Tango Zulu, de estar preparados en todo momento y seguir los protocolos establecidos. Las nuevas tecnologías en comunicaciones de emergencia no estuvieron ausentes como la Red Wing Link, que promueve la Federación desde hace varios años y que nos recordaba Jonathan Remba, si quise o no bravo Radio X-Ray. La participación de la mujer en la radioafición fue puesta en relieve con una mesa muy, muy entusiasta que nos invita a hacer más para promover la radioafición entre las niñas, jóvenes y mujeres que tienen mucho que ofrecer a nuestra actividad. Nuestra vicepresidenta de la zona X-A1, Pati Muedano X-A1 Yanqui Lima, tuvo una interesante participación en la inauguración, así como nuestra querida colega Verónica Morales X-A1 Yanqui, Yanqui Golf, quien llevó la moderación, que funcionó como moderada del panel de comunicaciones de emergencia. Sin duda, las mujeres colegas son bien recibidas dentro de la radioafición. José Luis Gómez X-A2 Yanqui, Lima Golf, puso énfasis en la importancia del reconocimiento de los menores de edad en la radioafición y lo relevante que puede llegar a ser para el desarrollo de habilidades de ciencia y tecnología entre la juventud mexicana y el futuro de nuestra actividad. Todas estas participaciones fueron escuchadas con atención por los funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones que en todo momento mostraron empatía hacia nuestra actividad y creo que sirvió para sensibilizar un servicio que les parecía lejano e incomprensible. En este sentido, este evento que concluyó con la entrega de un reconocimiento al comisionado presidente del Instituto fue verdaderamente todo un éxito. Para la Federación Mexicana de Radio Experimentadores también lo fue. Fueron recurrentes las pensiones a nuestra institución resaltando la importancia y las aportaciones que históricamente ha hecho esta noble organización. Amigos, esta fue la información más relevante de esta semana. Sigamos cuidándolos que la pandemia aún no termina. Les deseo un buen domingo. Aquí nos encontramos el próximo. Por la Patria y la Humanidad, David Zagún, Equisarón Sierra May Delta, Presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les recuerdo que cualquier problema que ustedes encuentren, cualquier duda, cualquier pregunta, está a nuestras órdenes el Director de Concesiones para Uso Privado, el licenciado Pedro Colín, en el teléfono 55-50-15-41-84, o bien con el ingeniero Alejandro Aldama, teléfono 55-50-15-43-28. Recuerdo así mismo que de acuerdo al punto 5.3 de la concesión, debemos de presentar información dentro del último año y medio del vencimiento de la concesión, aportando el distintivo de llamada, tipo de estación fija, móvil, portátil, marca y modelo de equipo a utilizar, radios y antenas, o bandas de frecuencia a utilizar, ordenadas geográficas, dado en grados, minutos y segundos, en forma decimal. En otro tema, les voy a mencionar el proceso de afiliación o reafiliación a la Federación. En la página de la Federación y en la liga afiliación se encontrarán toda la información de cómo afiliarte o renovar. El correo es afiliación arroba fmre.mx, pero en caso de que aparezca como spam, por favor pongan una copia al correo del presidente, xeurocierra-maisdelta arroba fmre.mx. Los datos y la información de la cuenta bancaria son los siguientes. El banco es el HSBC, número de cuenta 6538465225. Número de cuenta, cuatro grupos de cuatro, 42131661-5211-0122, a nombre de José Eduardo Gutiérrez, tesorero de la Federación. Amigos, queridos colegas, presidentes de asociaciones estatales, seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones a la brevedad. Hay muy pocas actualmente. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100%. Colega, revisa la fecha de vencimiento de tu concesión y solicita tu nuevo título de concesión o renovación como también se le conoce. Confirma tus contactos en forma directa o por el buro. Atentamente por la paz y la humanidad, David Zagún, X1 Sierra Bay Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada el 10 de enero de 1932, cumpliendo este año 91 nada más, nada menos. Si han tenido cambios, no hubo distintivos de llamada. Si el IFT te ha asignado, tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada, por favor infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Les tengo nueva información, por favor, su atención. Un poquito después de la fundación de la Liga Mexicana de Radio Experimentadores, se fundó el Club de Radio Experimentadores de Occidente, conocido más fácilmente como el Radio Club de Guadalajara. Con motivo de la celebración de su 90 aniversario, el CREU solicitó un distintivo de llamada especial. Les fue autorizado 4-Alfa-9-Oscar, que ya se ha escuchado bastante y se ha visto en el F-T-8. El periodo de actividad con este distintivo especial partió del 1 de abril, termina el 30 de mayo del presente año, el cual será activado en las diferentes batas y modos por miembros del Radio Club CREU. La confirmación será por medio del QSL Manager ECO-Alfa-5-Lima o por medio del LOTU. Si no lo conocen, en la versión escrita del boletín incorporamos el logo del Club de Radio Experimentadores de Occidente, que es realmente muy original. Tenemos otra actividad, el 160 aniversario del sitio de Puebla. El Radio Club Puebla de X y la Asociación de Radio Experimentadores de Puebla invitan a la Redefisión Nacional e Internacional a la conmemoración del 160 aniversario del sitio de Puebla, una de las más grandes gestas heroicas militares de México. Estas son las bases. Diploma conmemorativo 160 aniversario del sitio de Puebla. Método obtención por acumulación de puntos. Requerimiento acumulación de 10, 15 o 20 puntos para obtener alguno de los tres diplomas. La fecha es de las 00 UTC del 29 de abril a las 23.59 del 14 de mayo. Puntuación. Se otorga un punto por QSO con indicativos personales. Tres puntos con indicativos de Radio Club como por ejemplo, X-Auto Bravo, Alfa, Papa, X-Auto Sierra, India, X-Ray. Y cinco puntos por contacto con el distintivo especial que ya les mencioné, X-Ray, India, 6, Oscar. Recuerdo que hace muchos años nuestro estimado colega Pedro Lette pidió el X-Ray India 1 India X-Ray que son sus letras que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Capicúa. Solo se permite un contacto por indicativo en banda y modo. A propósito, los modos serán telefonía, banda lateral, telegrafía, FT8, FT4, RTTY, PSK 31. Las bandas de 160 a 6 metros. El logbook del evento se encuentra en línea. Ahí podrán descargar el diploma después de completar el requerimiento de 10, 15 o 20 puntos en la página web http2.diploma.puebladx.org Esperamos la máxima participación nacional en este pequeño tributo a los mexicanos que durante 62 días lucharon por un México libre en el sitio de Puebla. 73 del comité organizador. Promoción del segundo ejercicio del experimento científico-tecnológico. Un grupo de maestros científicos nos invitan a todos los radioaficionados a través de este medio a participar en nuestro segundo ejercicio del experimento científico-tecnológico de mayo a diciembre de 2023 y que durante este periodo continuaremos documentando los efectos del clima espacial y sus fenómenos derivados de la actividad del presente ciclo escolar que es el número 25 y del canal de propagación ionosférico. Su participación será similar a la realizada entre agosto y octubre de 2021. Continuaremos con la misma dinámica solicitando sus logs de contacto en la modalidad FT8 en todas las bandas. Asimismo, aprovecharemos la logística y operación de la Red Nacional de Emergencia de la Federación para el Registro de Observaciones Sinfonía. De manera preliminar, invitamos a todos los interesados en contribuir con este ejercicio contestando un breve cuestionario con la finalidad de tener un conocimiento general de sus estaciones, ubicación y modos de comunicación a utilizar. El link es el siguiente short url.alfa tango diagonal kilo minúsculas lima tango unión mayúsculas 8 Hasta la fecha se han registrado 16 por estados 3 de Colima 2 por cada una de las siguientes estaciones Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Puebla y uno a cada uno Durango, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí y Querétaro. Radio aficionado interesados en participar en el ejercicio de observación enfonía y FT8 Sigue participando registrándote Todos los que mencioné son del sexo masculino Los seguimos invitando a participar para tener más estaciones que nos permitan compartir su información para el éxito de este ejercicio Colega Los invitamos a utilizar todos los medios DM en los sistemas DMR Grandmaster DMR Plus Free DMR Tango Golf India Fox Software Network Tenemos otro sistema para escuchar el boletín como en este caso que mi señal no se aprecia a través de Facebook el grupo de Facebook llamado Radio Aficionados XC tiene transmisión simultánea y boletín dominical una transmisión diferida unos minutos después hasta ayer por la tarde se llevaban reproducidos 70 70 reproducciones en Radio Aficionados XC y 283 en boletín dominical ha sido un total de 353 Vamos ahora amigos con las estadísticas del boletín el boletín anterior número 16 estuvo muy pobre bajó bastante se reportaron solamente 112 estaciones de la zona 130 muy bajo de la zona 234 aún con el apoyo de 16 de Tijuana mexicana y Ensenada San Diego en IRLP zona 37 extranjera no hubo radioescuchas 2 sistemas usual wirex etcétera 14 boletín tecnológico 25 respecto respecto a las estadísticas de la página web el contador de la página web y boletines son los siguientes el contador nos señala que fueron 252 visitas subió subió bastante un promedio de 36.5 diarias 72.5% más que la semana pasada te recordamos si te invitamos a visitar nuestra página HTTPS dos puntos diagonal diagonal fmre punto mx los diplomas institucionales independientemente de promocionar los diplomas México América Wax 6 Z6 ahora tenemos mayor interés promocionar el diploma azteca como ustedes saben se fue creado el 10 de mayo de 1962 por el ingeniero Andrés Berejene viejo radioaficionado mexicano que tenía sus letras X1 Lima Alfa era presidente de nuestro queridísimo amigo Álvaro González Ramírez el Duende X1 Delta el diploma azteca es un galardón que simboliza la máxima distinción a los radioaficionados que pretendan la excelencia en su actividad y se otorga a quienes se haya distinguido por su actitud amateurística durante 25 o más años de actividad ininterrumpida dentro del ámbito de la radioafición el consejo directivo de la federación podrá otorgar anualmente el diploma azteca a todos los radioaficionados del país y del extranjero que demuestren recientemente tener 25 más años de actividad ininterrumpida dentro de la radioafición y que continúen activos como radioaficionados deberán ser propuestos de forma amplia y razonada por una asociación un radio club o dos radioaficionados miembros activos de la federación de reconocida ética amateurística y solvencia moral que residen en la localidad del candidato propuesto que sean miembros activos de la federación como mínimo cinco años les debo decir amigos que este primer diploma azteca de 1962 se creó con la intención de que fuera en ese año nada más pero ya poco tiempo después se propuso que fuera permanente y que se aumentara también a los radioaficionados que tuvieran 50 años a ese diploma de 50 años y es una bonita placa se le conoce como placa azteca de oro tiempo después en 2004 se agregaron más como la placa de diamante por 60 años la placa de platino por 70 años y la placa de brillante que se ha entregado una sola ocasión por 75 años de radioaficionados es importante que se entienda y atienda que este diploma no se otorga solamente por tener 25 más años de antigüedad de radioaficionados sino por la actividad desarrollada permanentemente llegamos a la sección de los mexicanos en el DX hoy nos corresponde presentarles a quienes tienen el DXC como estación QRP o sea con 5 watts y en satélite ellos son en QRP 5 watts Bernardo Maldonado XC2 Hotel Whisky Bravo que ahora es XC2 Tango Tango de La Paz Baja California de noviembre de 2005 en diciembre de 2005 Ramón Santoyo XC1 Kilo Kilo de la Ciudad de México varios años después en 2019 Román Flores XC2 Delta de Tijuana Baja California cambió cambió la hechura de diploma de los entregados al XC2 Tango Tango y XC1 Kilo Kilo hacia el de XC2 Delta en cuanto al diploma de XC Satélite también fue ha sido otorgado a tres colegas mexicanos lo encabeza Ramón Santoyo de la Ciudad de México con 123 países en satélite Cecilia Dejandro Díaz de Cuauhtra Morelos XC2 Máquil Coetra con 115 es el diploma número 302 y XC2 Alfa Tango de Aguascalientes con 100 en la versión escrita les colocamos los tres diplomas los dos de Cuauhtra y el de Satélite tenemos como novedades en las expediciones a Uganda 5 XC2 India estará del 24 de abril al 10 de mayo de 46 metros telegrafía algo de banda lateral y FT8 de Huesqui y bate tango 30 junio november hasta el 1 de mayo esto muy importante Lach y toque antes la caribe Víctor unión 7 de whisky algunos amigos me han dicho que lo han visto reportado pero no han podido comunicar es la antípoda la antípoda de varias localidades de México del 15 al 29 de abril es una de las entidades más difíciles de 166 metros utilizando telegrafía banda lateral y FT8 amigos ha terminado el tiempo el boletín ha terminado muchas gracias por escucharnos los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana espero que mi equipo ya pueda funcionar si no pues lo voy a levantar muchísimo colegas les recuerdo la página de la federación HTTPS dos puntos doble diagonal fmre punto mx el correo del presidente quizá nos cierra maidenta arroba fmre punto mx va a ser un domingo tranquilo en compañía de su familia buenos días hasta el próximo domingo si alguien me escucha y alguien pudo tomar la señal para IRLP adelante para la toma de reportes por favor para la toma de reportes en 40 metros si alguien le avisa a 3 por favor les voy a agradecer mientras tanto IRAM está terminando de hacer la transmisión en Facebook Radio Aficial CXC se iniciará la retransmisión en Boletín Dominical gracias gracias muy bien Pepe buen día gracias por el boletín y adelante Andrés si me escuchas aún para los últimos reportes después de la lectura del boletín adelante XC uno ah se me olvidó tu indicativo adelante Andrés gracias 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 por ver el video.